¡Españera! 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 Una noche me criticaron por estarme un guarapazo Me vieron hablando solo con un litro bajo el brazo Conversando conmigo para que me miguiera a los pasos Los chismosos se reían, miren al tigre borracho Lo mismo pasa en la mula, pa'l pueblo como a las cuatro El nivel dio como viene, pareciera riendo pato De morita que la novia ya le montaría los cantos Donde dejaría el sombrero, ahí vivía arrastrando un trazo Yo estaba contra mi suegra, puta comía un tarpagazo Como cogí una perra, alguna me dio un suegazo Me decidí a la vista cuando estaba abriendo el canto En lo que le cruce el palo pa' trancarlo en el acto Me empujaron las ruedas, a mi casa no fue abogado La mula pegó un pulmío y yo corté el brazo Quiere guisar con la silla y se la cubrió por rato Pero más de puñadito el piñazo fue el rango Amorito, pedala, Santiago, listo Señor, papi, señor, papi, señor, papi Yo sigo a pedir mi novia porque con chico me canto Me voy a atontar las olas, eso sí, por todo el canto Por mi milipo de iglesia y por pendejo de paso Y voy a parar un baile según con rojo y el achazo Voy a atar un baco viejo con alza maraca y cuatro Una sopa tempranera con los huesos de espinazo Mientras que el entreverado se vuelve entera de grato Me voy a mariento, me voy a borrar con el culpato Paso, viste por mi moto, me le encuentro a regato Los invito a que vayas a son, tengo la jugamato Y conozcan a mi esposa, la mujer que me esborrazo La mujer que me apasiona, que me pruebe tu cito vaso Me esborraza con sus besos, me ratona con sus brazos Como una dama, como un instante, no se va a estar el rato Pasaré conmigo, hija, algún día por acá al barco Donde mi truco volando, le doy un beso y le abrazo Que Dios me lo cuide por Argentina para el Francisco Aquino